Diego Domínguez era el primero en salir desde San Blas rumbo al final de la primera especial en Cahuijobud, sobre 8 kilómetros 130 metros. Buena primera especial del día para el piloto de Mitsubishi, quien consigue ensanchar las diferencias a 17 segundos.7. Aunque a partir de la segunda especial comenzarían los problemas de temperatura, que según el piloto también se dio en la primera etapa. El segundo tramo perdía por casi la misma diferencia, y al final de la primera sección del domingo, las cosas quedaban prácticamente como antes de partir. Alejandro Galanti tenía el compromiso de descontar, pero trasladaba la presión arriba del piloto que había salido anteriormente. Galanti ponía en segundo lugar al final del primer tramo al Celica, y devolvía el favor con casi la misma diferencia de cuatro segundos en la segunda especial. A partir de ese momento, quedarían solo 20 kilómetros con 200 metros para definir la carrera, sin contar los dos kilómetros y medio de la super especial. Hitor Galeano arrancaba la etapa quedando a solo un segundo seis de Galanti, y a seis segundos punto tres del puntero de la carrera, con lo cual mantendría el tercer lugar, pero a casi un minuto del primero. A estas alturas comenzaba a ser muy buena la ubicación de Galeano, teniendo en cuenta los problemas por los que atravesaba durante la prueba. Menos, ojo, se queda hasta derecha tres, para izquierda tres menos, ojo, sigue puente y derecha tres menos, sigue puente y derecha tres menos, para izquierda cuatro menos menos, para izquierda cuatro menos menos, a los 60, a los 60 derecha siete Salangosto, derecha siete Salangosto, 70 más, a los 70, no se ve por medio a fondo, y 50 sube, no se ve por medio, sigue izquierda uno en del fondo, y 70 izquierda dos menos menos junto a Columbo, muy angosta Hitor, sigue derecha uno a fondo. Miki Saldívar seguía batallando con el Ford Fiesta Super 2000, en la primera especial de la sección estaba a poco más de un segundo por kilómetro del más rápido del tramo, y luego ya caía vertiginosamente en la clasificación del tramo, con problemas de transmisión prácticamente insalvables. Aún así, todavía podía mantener la cuarta plaza en la general, si bien Didier Arias, con el Kia Rio Maxi Rally, se acercaba quedando a solo seis segundos, a falta de tres tramos para el final. Víctor Rempel y Diego Yaluc seguían peleando por la clase cuatro, Rempel perdía por centésimas la primera especial, y luego con algunos problemas mecánicos, volvía a ceder unos siete segundos, con lo cual Diego Yaluc quedaba a tiro de alcanzar al subcampeón sudamericano, distanciado por solo tres segundos al final de la primera vuelta del domingo, lo que hacía presagiar una gran definición en la clase para autos de producción. En la última parte de la carrera, las 50 tripulaciones que continuaban en competencia habilitaban el último rulo de dos especiales, más el cierre en el circuito del Cañaveral de San Ignacio. Diego Domínguez y Edgardo Galindo partían para hacer los dos tramos que los separaban de la superespecial con tremendos problemas de temperatura. Probablemente esto le restó rendimiento, y en la primera especial, tras la asistencia, claudicaban por un segundo, dos centésimas, y en la siguiente, ya por más de doce segundos, con lo cual, a falta de una especial, perdían el liderato provisional de un rally que hasta media hora antes parecía que lo podía liquidar. Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi, por su parte, salían con la convicción de que la diferencia era descontable, y una mecánica altamente confiable también lo acompañaba. Sobre todo, el segundo tramo era propicio para el Célica, que desventajado en los tramos muy sinuosos, adquiría relieve en los tramos rápidos. Por lo tanto, iría con más de tres segundos de ventaja a dirimir en el circuito, que por las condiciones del piso, no garantizaba, sin embargo, a nadie un buen andar arriba de él. Víctor Galeano y el Mitsubishi Lancer Evo 10 seguían manteniendo a regañadientes la plaza, pero en la última parte se acentuaban algunos problemas con el diferencial activo y, por otra parte, llegaría al autódromo con una cubierta desbandada y, desde luego, sin chances de triunfos, aunque sí de un buen resultado, con el cual podría garantizar puntos de cara a un campeonato que ingresa en su Ecuador. Saldívar, con problemas de transmisión, seguía lidiando entre los cinco primeros en la Especial 9, y aunque caía al décimo lugar en el tramo 10, mantenía el cuarto lugar en la general tras las diferencias alcanzadas al final de la etapa anterior con relación a Arias, Yaluc y Rempel. Arias terminaría un rally cuyos puntos no dejan de ser importantes, aunque en la pista no pudo volver a marcar cronos interesantes como lo hiciera en algún momento con los Lancer de la décima evolución. Diego Yaluc terminaba la vuelta con una diferencia de casi dos segundos sobre su principal oponente en la clase 4, y la discusión final quedaba para el autódromo, en donde Víctor Rempel también saldría a intentar dar la vuelta el resultado que hasta ahí parecía inminente. En la N4, Lai, Blasapax acomodaba en el primer lugar de la clase con un segundo clasificado, Miguel Ortega, quien hizo lo suficiente como para discutir la categoría que evidentemente está en alza con la presencia de estos dos jóvenes que le están dando el condimento que necesitaba la Lai para estar a la altura de lo que se esperaba de la misma. En ella también sobresalieron, desde luego, los parciales de Germán Maune, que luego de haber tenido problemas en la primera etapa no pudo descontar en su totalidad las enormes diferencias acumuladas en su contra. Ya en el circuito sería el primero en partir Diego Domínguez con el Mitsubishi Lancer Evo X de Cadmo que volaba de fiebre. Sin embargo, el problema fue otro y en la primera dificultad de la pista un trompo le restaban 5 segundos que le costaría en la carrera. Galanti con mucha firmeza y luego de haber visto el resbalón de Domínguez ingresaba cauto al circuito y marcaba el segundo mejor tiempo alzándose con el triunfo en la general en un rally que lo tuvo como protagonista desde el Vamos a pesar de no haber entrado como candidato desde la primera especial. Galeano definitivamente tuvo que ingresar al circuito para cerrar su presencia en el rally Rutas Jesuíticas con una rueda desbandada que sin embargo le aguantó hasta el final. Galeano por un tiempo realmente alto terminaba la especial sabiendo que a pesar de su tiempo elevado no cambiarían las cosas y el tercer lugar sabía a reconfortante luego de una segunda etapa con muchos problemas. Miki Saldívar entraba a la última especial y se complicaba con sus consabidos problemas de transmisión que venía desde hace un buen rato. Quedaba patinando y luego empantanado en el estropeado circuito ignaciano y después se acogía a la ventaja del tramo super especial para terminar aún así en el séptimo lugar de la general y quinto lugar de la clase. Víctor Rempel conseguía hacer sin errores la especial del circuito cañaveral para terminar delante de su rival en la categoría y ganar la clase en una jornada espectacular. Llegó Yalú con el Mitsubishi Lancer Evo X que marcaba su retorno después de mucho tiempo acusaba a un trompo en el circuito con lo cual perdía el primer lugar pero acababa en el sexto lugar de la general. Arias por su parte también acababa ascendiendo a un puesto desde el atraso de Saldívar y más atrás. La Zapac terminaba el tramo para ser el digno ganador de una categoría que lo tuvo como protagonista desde la primera etapa junto a Miguel Ortega Hijo quien también hizo lo suyo y acabó en la posición de privilegio. Ahora espera hacer debutar un nuevo auto para la próxima fecha en Santaní y sería un Mitsubishi Lancer. Ya tenemos la clasificación general los mejores de la segunda etapa y del rally rutas jesuíticas primer lugar para Galanti segundo lugar para Diego Domínguez a 7 segundos 62 centésimas tercer lugar para Galeano y Fabiani a 1 minuto 3.3 cuarto lugar para Didier Arias y Nunes a 3 minutos 57.2 y el quinto lugar para la familia Rempel a 3 minutos 58.5